Me levanto y Xochito la Dinosaurida Galvez es señalada de no haber sido transparente en algunos temas con Danone y algunos cuantos millones de galones de litros de agua por año que ella misma consigue para la empresa multitrasnacional secando a las comunidades y todas las rancherías y todas las áreas metropolitanas a las cuales ella tenga acceso. Dejando el agua árida, seca, sin vida para ser exacto. Resulta que la señora tiene ahí unos temitas muy, muy importantes, muy, muy peculiares, por cierto, y es justamente contratos multimillonarios para ella hacerla que le entregue el acceso a la empresa. Bueno, el contrato se le acabó en el 2022, pero fue un contrato muy, muy lucrativo en el que la señora le conseguía comunidades aledañas, lejanas de las zonas metropolitanas en todos los estados. Ella les llevaba unos cuantos garrafoncitos y una planta chiquita de extracción de agua donde ella les decía cómo utilizarla. Y a cambio le pedía a las comunidades, este dato está perturbador, que dejaran a los gobiernos extraer el agua para la empresa Danone. Danone les llevaba un camión para que en este camión ellos o ellas o todas en general la comunidad pudiera, digamos, filtrar el agua. Ese es el tema, filtrar el agua, que les quedara potable, que les quedara bebible, que les quedara consumible al público en general y al ser humano. A lo que claramente tenemos que destacar el hecho que esto Xochitl no lo transparentó, no explicó de dónde salieron estos gastos millonarios o más bien estos, estos dineros millonarios en sus, en sus cuentas bancarias. Se tuvo que hacer un rastreo a través de la revista Polemón en el que, por cierto, pues Xochitl no ha salido a decir nada. El mismo negocio que Felipe Calderón y Vicente Fox, tratando con el vital líquido. ¿Te acuerdas que hace un par de días aproximadamente Xochitl Galvez se pronunció a favor de privatizar el agua para que las empresas privadas pudieran entrar al mercado? Porque de todas formas Morena ya lo había privatizado y que de hecho era necesario que las empresas privadas vinieran a territorio mexicano a apropiarse de la riqueza líquida de la nación de consumo. El agua potable, el agua de manantial, el agua de todos lados, porque solo las empresas serían capaces de poder administrar este vital líquido y que con esto nosotros tendríamos mayor acceso al mismo. Mientras, por cierto, tenemos que destacar el hecho, Claudia Sheinbaum Pardo propone generar plantas de tratamiento de aguas residuales para la reutilización de este vital líquido. Obviamente estas plantas, que sean del público en general, mientras una hace una cosa, la otra hace otra, mientras una regala, la otra recicla. Pero bueno, pero bueno, la cosa es bien sencilla, ¿no? Siempre es bien sencilla con Xochitl la dinosauria Galvez. Que se encargue todo mundo de sacar y de saquear la riqueza de la nación y que a los mexicanos les toquen unos cuantos pesos. Por otro lado, también tenemos que destacar el hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador advierte que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como el Instituto Nacional Electoral, no se atreverían a prohibir su libro Gracias. Que de hecho, por cierto, tenemos que destacar el hecho de que es el número uno en ventas en lo que va del año pasado y lo que va de este año. Y que, por cierto, no, de este año, perdón, de este año 2024, disculpen la equivocación. Y dice el presidente que no se atreverían, que de igual forma si se atreviesen estos personajes expertos en la materia electoral, si estos mismos señores ostentasen censurar al presidente y a su libro. Dice el presidente que de todas formas ya se vendieron millones de copias en todo México y varias de estas copias también han salido al extranjero. Entonces, lo peor que podría pasar es que lo pusieran gratis, subieran el PDF y entonces alboroto que se armaría porque ya no estaría a la venta, pero ahora sería gratis, sería lo peor. O que se venda a través de librerías en PDF, en el Internet, sería lo peor que pudiera pasar. Con honestidad, de ahí no pasa, de ahí no pasa. Que el físico se prohíba, que se les vaya por ahí unas letrillas, unos acentos y unas comillas. Y esto derive a que se ponga a la venta en Internet el PDF, más barato obviamente. Y por el otro lado, como ya lo había mencionado antes, pues que alguien lo suba o que se suba por parte del presidente, por orden del presidente y que sea gratis. No sé, cualquiera de las dos para mí se me sería grato. Yo ya lo tengo, de hecho, pero está bien para aquellos que no lo han adquirido porque ya no hay en las librerías. Por otro lado, tenemos a Samuel García, que Samuelito García dice y menciona que él solo trabaja de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y esto le da las facultades y el derecho, obviamente, porque ya a las 5 de la tarde él ya no es gobernador, es un ciudadano común y corriente, para poder apoyar a su compadre, amigo, achichincle y gatillero estrella Álvarez Maínez, candidato por Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República. Todavía como que ahí tiene un, está viendo un rayo que le está cayendo y le está dando esperanzas. Un airecito de la Rosa de Guadalupe. Dice Samuel García que se va a encargar él de apoyar en su tiempo libre como gobernador. Yo sigo pensando que los gobernadores no deberían de tener tiempo libre porque es un encargo de 24-7, ¿no? O sea, yo sigo necesitando, pues, mi servicio a las 24 horas. Entonces, el gobernador debería estar 24 horas, ¿verdad? Pero, bueno, no podemos obligar a nadie a cosas imposibles, ¿verdad? Él nomás sus 8 horitas, sus 8 horitas. 9, 10, 11, 12 y 5, sus 8 horitas nomás. Él no trabaja ni siquiera horas. No, no, no vaya a ser Satanás, ¿verdad? Ni le digamos horas extras porque entonces el Señor no las cobra. Que, por cierto, salió ahí un video de Samuel en el que él presume una Cybertruck de Tesla. Un millón seiscientos mil pesos cuesta, la misma. Y cuando le preguntan de dónde salió el dinero, no quiso decir. Yo sé que él es millonario. Yo sé que él supera el sueldito de 50 mil pesos mensuales. Yo sé que para él son canicas eso. Pero a él, como a su familia y a la mayoría de los empresarios y millonarios, no les gusta utilizar su dinero, ni siquiera el dinero de sus empresas, sino el dinero de los ciudadanos. Por eso es que le entran a la política para administrar el dinero de los ciudadanos y de ahí que emanen diferentes, ya sabemos, corruptelas. Se le preguntó, no supo dar explicación. Se le acabó el corrido. Todo parece indicar que ese va a ser un temita muy, muy preocupante. El señor anda presumiendo los cuatro vientos que se compró una Cybertruck de Tesla de un millón seiscientos mil pesos. Y cuando se le pregunta de dónde salió el dinero, no quiere explicar, no sabe de decir y cambia el tema. Bravo, Samuel, una vez más. Por otro lado, también tenemos que mencionar el hecho de que a Claudia le circula la noticia falsa de que ella está queriendo cerrar la basílica. Bueno, bueno, cuando le preguntan, Claudia se ríe, se mofa, exclama y reclama que se dejen de... y que se pongan a hacer periodismo serio, ¿no? Por favor, con honestidad, periodismo serio, por favor. Moreira dice que aquellos gobernantes que llegaron a través de la compra de voto legalmente no deberían de estar ahí, que se van a encargar de administrar ese tema, ellos. Entonces vamos a empezar con ellos, porque ellos son los que se dedican a la compra de votos. Entonces, pues Moreira dice que todo aquel que compre voto no va a poder llegar a ser gobernante, legislador, alcalde, munícipe, etcétera. Entonces, pues yo creo que vamos a empezar con él, ¿no? Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Comentarios.